Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias internacionales. Hoy les presentamos hechos noticiosos, hechos importantes que han ocurrido durante esta semana en los Estados Unidos. Recuerda que ahora estamos en Telegram. Si deseas suscribirte a nuestro canal y que te enviemos las noticias a través de Telegram, puedes enviarnos un mensaje a través del número que está en pantalla. Para nosotros amigos es un gusto, un placer enorme seguir trabajando para ustedes de manera que estén completamente informados sobre el acontecer internacional. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y a que activen la campanita de notificaciones para que estén entre las primeras personas en conocer nuestros videos cada día. Hoy vamos a hablar de cuatro noticias importantes que han ocurrido durante esta semana en los Estados Unidos. La primera de ellas, amigos, tiene que ver con un aumento significativo en la venta de equipos bélicos personales en los Estados Unidos, de acuerdo con cifras que se han dado a conocer recientemente y que algunos analistas han vinculado con los hechos ocurridos el 6 de enero en el Capitolio, además de esta prohibición posible que están estimando por parte de la nueva administración de Joe Biden a la venta de este tipo de equipos. Y es que, amigos, los demócratas siempre han sido un poco más dados a la prohibición de las ventas de este tipo de ventas y, al parecer, esta incertidumbre por lo que pueda ocurrir se ha reflejado en los números registrados en estos establecimientos que venden equipos bélicos en Estados Unidos durante el mes de enero. Más de dos millones, escuchen bien, dos millones de equipos se vendieron en ese periodo, es decir, durante el primer mes del año 2021, de acuerdo con los datos que fueron divulgados por el FBI y que fueron dados a conocer, además, por varios medios de comunicación, entre ellos de Washington Post. Esto, amigos, implica un incremento del 80% en la comparación de las ventas de este tipo de equipos año tras año y, además, es el tercer récord más alto en un mes. Sin embargo, este incremento no hace sino seguir el ritmo, la dinámica del año pasado, del 2020, cuando se vendieron casi 23 millones de estos equipos personales, lo que supone una subida del 64% respecto a los registros del año 2019. Lo cierto, amigos, es que, al parecer, los establecimientos que venden este tipo de equipos han tenido serios problemas de abastecimiento para poder vender todos los suministros y, al parecer, hay cierta escasez que está llamando la atención en los Estados Unidos. ¿Qué les parece esta información? Pasemos a otra noticia de otro tipo que también se produjo esta semana y es que fueron arrestadas en California 64 personas por trata de personas y dos mujeres fueron rescatadas en una operación que fue realizada en el condado de Riverside, en California. El departamento del sheriff de este condado informó que estos arrestos forman parte de una operación llamada de recuperación y reconstrucción, que es una operación que se realiza anualmente en todo el estado y, además, que esta operación duró cuatro días consecutivos para finalmente dar con estos arrestos y con estos rescates. De hecho, amigos, lo que se ha informado es que para descubrir esta supuesta red criminal, los miembros del grupo de trabajo del departamento del Alguacil utilizaron anuncios de señuelo en varios sitios web clasificados. Los agentes respondieron a clientes que estaban tratando de contactar a acompañantes a través de estos anuncios, anuncios que no eran reales. Luego, los oficiales intentaron negociar acuerdos con estas personas que fueron detenidas. Los clientes fueron arrestados a su llegada a un lugar de reunión predeterminado. Al mismo tiempo, otros miembros del equipo de trabajo negociaron acuerdos basados en los anuncios de acompañantes que se publicaron en línea en el área. Asimismo, otro grupo de trabajo de otro condado, en este caso Orange, también acusó a cinco hombres de delitos similares a los que se establecieron en este caso. Y lo que han señalado es que no importa, amigos, las formas en que los depredadores siguen tratando de disfrazar sus abusos. La oficina del fiscal del distrito del condado de Orange y sus socios policiales nunca dejarán de proteger a las víctimas vulnerables, de acuerdo con el fiscal del distrito de este condado, Todd Spitzer. Bien, por estos arrestos por parte del estado de California. La siguiente información ocurrida esta semana y que ha llamado mucho la atención de los analistas políticos es que Joe Biden se está oponiendo a que el expresidente de los Estados Unidos, dada su condición de haber estado en este cargo, siga recibiendo informes de inteligencia. Estoy de acuerdo con información que fue divulgada por la agencia de noticias internacionales EFE. La fuente de esta información de EFE mencionó una entrevista en la que el demócrata conversó con una cadena de televisión a través de la cual se le indagó si debía seguir siendo partícipe el republicano de los informes de inteligencia que se generan en los Estados Unidos, a lo que Biden respondió que no. A juicio de Biden, simplemente no hay necesidad de que el presidente saliente siga recibiendo estos informes de inteligencia. De hecho, se preguntó textualmente qué le aporta a él darle un informe de inteligencia, qué impacto tiene en absoluto, aparte del hecho de que podría irse de la lengua y decir algo. Biden ciertamente señaló que prefería no especular en voz alta ante algunas de las preguntas que le hicieron los periodistas. Pero EFE recordó que por tradición en la política estadounidense, los expresidentes pueden tener acceso a una serie de informes de inteligencia luego de haber abandonado su cargo. No obstante, es la Casa Blanca la que tiene la última palabra sobre si el expresidente, el saliente en estos momentos puede o no obtener esta información. Lo que ha señalado Biden es que el expresidente ha sido bastante inestable en sus actuaciones y en sus declaraciones, aunque evitó ciertamente hacer algunos juicios mayores. Y pasemos a la siguiente noticia que está relacionada aparentemente con una confusión o un desconocimiento de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien aparentemente confundió toda una rama de la fuerza armada de los Estados Unidos con un avión. Esto ocurrió, amigos, durante una declaración, una rueda de prensa como las que se acostumbran a hacer en la Casa Blanca, en la que un periodista le preguntó a la secretaria de prensa qué iba a ocurrir con la fuerza especial creada en la administración saliente. Pero Jen Psaki aparentemente no entendió la pregunta y hizo un comentario que fue recibido por muchos estadounidenses como irónico y como una burla a esta rama de la fuerza armada. Aparentemente, amigos, fue una confusión por desinformación por parte de Psaki, lo que la llevó a tener que aclarar a través de sus redes sociales que el legado espacial del presidente saliente se mantendrá durante la administración de Biden. Psaki, de hecho, en su cuenta en tuit publicó lo siguiente. Esperamos continuar con el trabajo de la fuerza espacial e invitamos a los miembros del equipo a visitarnos en la sala de reuniones en cualquier momento para ponernos al tanto de la actualización sobre su importante trabajo. De esta manera le salió el paso a una serie de reclamos que le hicieron a algunos republicanos, sobre todo, sobre su comentario que fue calificado como muy desafortunado, en el que ella respondió con cierta sorna algo como vaya fuerza espacial es el avión de hoy en día. Entre los republicanos que la criticaron fuertemente estuvo el congresista Mike Rogers, quien le señaló que esta respuesta fue irrespetuosa. Además, dijo que es preocupante ver a la secretaria de prensa de la administración Biden minimizar descaradamente a toda una rama de nuestras fuerzas armadas como el remate de una broma que estoy seguro China encontraría graciosa. Yensaki tiene que disculparse de inmediato con los hombres y mujeres de la fuerza espacial por este vergonzoso comentario. Como este, hubo otros comentarios similares, sobre todo entre los republicanos, quienes exigieron una disculpa a la secretaria de prensa. Bien amigos, hasta acá este resumen informativo, este reporte del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, dejen sus comentarios, sus opiniones son sumamente valiosas para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.